Hay un pequeño problema. Va a haber bastante historia ahora. Supongo que... vamos a atarnos los machos y vamos a continuar porque creo que no va a haber forma de cortar a medio. Pero historia entonces. ¡He vuelto! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Papá, se ha roto el Kotatsu! ¿Podemos yo y hermano mayor ir a comprar uno nuevo? El Kotatsu. ¡Ah! Es ya esa temporada, ¿eh? Bueno, el tiempo ha estado un poco raro últimamente. Está bien, os lo dejaré vosotros. Coger el tipo que prefiráis. ¿Esa es una carta? Es para ti, pero... La carta está dirigida a Mr. Aníbe Poyeces. Y no olvidéis el Mr., es importante. Pero el nombre y la dirección del que la envía no están por ninguna parte. Esto ya lo he vivido. No hay ningún sello ni nada. Solamente hay una frase. Si no paras, esta vez alguien cercano a ti será puesto dentro y matado. No me puedo imaginar quién puede ser. Puede que sea otro aviso por... Puede que haya enviado otro aviso porque otra persona apareció en el canal de medianoche. ¡Ey! ¿Qué es esto? Eso nos pasa por abrir las cosas delante de la gente. No muy a menudo recibimos cartas sin... Sin dirección de retorno. O sea, que tenía razón. Dímelo... a la cara. Estás involucrado en este caso, ¿verdad? ¿A qué...? ¿Qué tramas? ¿Contar la verdad? ¿Poner una excusa? ¿Permanecer en silencio? ¿Guay? ¿Contar la verdad? ¿Poner una excusa? ¿Inventarnos una excusa? ¿O permanecer en silencio? ¿Argumento? ¿Argumento? Doy mano en movimiento para ser detectives. Se lo olía desde hace un rato ya, gordo. Pero no sé por qué no dices que no dijo nada. ¡Contarle la verdad! Decías contarle la verdad. Así que no vas a ser honesto conmigo Y efectivamente ahora no se lo cree Te he estado tratando como familia Por eso nunca te he preguntado sobre esto Tengo un problema muy grande con esta escena Pero tengo el mismo problema más acentuado en la siguiente escena Así que me voy a esperar Te he tratado como familia Así que por eso nunca te he preguntado Te he preguntado sobre esto Pero ahora sé que era Ahora veo que era una equivocación Tendría que haberte preguntado mucho más antes Porque me preocupo de ti Conseguiré la verdad De ti hoy Te sacaré la verdad ¿Papá? Continuaremos en otro sitio Pero no te voy a dejar que te vayas hasta que esté convencido Esto es por tu propio bien, ¿lo entiendes? A la primera de cambio me dan la oportunidad de decirle la verdad Que se lo tenía que haber dicho mucho antes Pero ya veremos Está bien, no estamos luchando O sea, no estamos peleando Volveremos enseguida No nos esperes Despierta y vete a la cama, ¿vale? Nanako está aterrorizada Tiene miedo Volveremos pronto O puntos suspensivos Esta escena Madre mía No puedo con ella Me puede Volveremos pronto Molaría más que darnos callados Pero bueno Para inquietarla más todavía Está bien Te estaré esperando Que te duermas Esto va a ir para largo Te lo digo ya Después Más tarde En el Esa noche En una habitación Dentro de la Estación de policía Me voy a esperar Yo me quedaré esto Te ha quitado Te ha quitado el teléfono móvil Ahora habla ¿En qué te has metido? ¿De qué iba esa carta de aviso? ¿Por qué Te enviarían algo así a ti? Contarle toda la verdad O montar una excusa Contarle toda la verdad O inventarse algo Que no podemos inventar De que estemos implicados En asesinatos Literalmente no se me ocurre Nada bueno Pasaba por allí Todas las veces Me gusta investigar Porque sí ¿Qué le ¿Qué? ¿Qué? ¿Contarle toda La verdad Como todo el mundo Con dos dedos de frente Haría estas alturas Del juego? Y Y Decides explicarle Todo Persona Persona Gente entrando En una televisión Pensaba Que finalmente Me contarías Lo que está pasando De verdad aquí Basta Ya basta En toda Durante toda Esta escena Hay una televisión De fondo Durante toda Esta escena Hay Una Televisión En pantalla Dentro Del cuadro Lo hacen Pa' burlarse De nosotros ¿O cómo va esto? En la otra escena También Pero la tele Estaba fuera de cámara Por lo menos Pero estás en casa Y dices Mira Puedo meter la mano En la tele Uuuu Y toda esta escena Que es Oh Pensaba que me contarían La verdad Hay una tele En la habitación Hay una tele En la habitación Me tomas el pelo Y este es el mayor Problema que tengo Con el juego Toda la relación Con Dojima Y que en esta escena Hay una tele En esta escena Hay una televisión Aquí Ahí mismo Ni Dojima Hablando Puede taparlo Con la cabeza La televisión Esto me mata Esto me puede Es 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 el mayor fallo Que tiene el juego No Te voy a decir Que sea perfecto Y que no tenga Agujeros de guion A casco porro Pero es que Hay una tele Ahí Vale Ya Suficiente Ya basta Supongo que Medio año No fue suficiente Tiempo Para que Confiaras en mi Como Tu viejo Pero esperaba Que por lo menos Te abrieras un poco A mi Hay una tele En escena Saca la mano De los bolsillos Es una lástima No Quédate aquí Por la noche No Espérate Un segundo Literalmente Diez segundos Déjame levantarme Y dar diez pasos Y hacer así Uuuu ¿Me crees ahora? Mira magia Uuuu La televisión Mira puedo meter Las dos manos Uuuu También Quédate aquí Por la noche Uuuu Lo siento Mierda Entra en la televisión Y personas Bueno Supongo que No puedo Culparle Quiero decir Por supuesto Quiero creerte Y sé que Dojima-san Te ha traído aquí Y preguntado todas esas preguntas Porque quiere creerte también Además Estarás a salvo aquí Le hemos contado La parte de la historia A Dojima En la que metemos La mano en la televisión Porque es un evento Importante En el transcurso De la historia Y adquirir Nuestros poderes ¿Por qué no? Lo hemos demostrado Además Sabes Aquí estarás a salvo Probablemente Se puso nervioso Una vez que vio esa carta Y pensó que tenía que protegerte Como un padre haría por su hijo Creo que se preocupa por ti mucho Así que sí No te lo tomes a mal Sabes Dojima-san Empezó a investigar A la gente Involucrada En el primer caso Otra vez Supongo que no está Satisfecho Con la forma En la que el caso Se resolvió Después de todo Por eso está todavía más Sensible Sobre esto Y aquello ¿Qué es? ¿Has visto la televisión? ¿Quieres que meta la mano? Ah O sea Mejor que me calle Antes de que Me echen la bronca otra vez Está bien Te estaré fuera Si necesitas algo Házmelo saber Hay una cama En la sala de interrogatorios Vaya Piensan en todo No hay excusa Para que el protagonista No haya metido la mano En la televisión Literalmente Hay cero excusas Ningún motivo Discernible En absoluto Para que haya una televisión ahí Y el prota No meta la mano La televisión Mientras tanto En el departamento De comida De Younes La televisión Está literalmente Solamente para que Veamos el canal de medianoche Porque esta noche está lloviendo No tiene otro motivo Para estar ahí Pero Si hubiera estado fuera Del alcance A través de un cristal O algo así Esta escena Hubiera mejorado muchísimo Pero No Una televisión Delante de nuestras narices A dos Estiramos el brazo Y casi metemos la mano ¿Por qué tengo que ayudar Con el Restocaje Con Volver a poner cosas En En las estanterías Es porque Yo no estoy trabajando Suficientemente duro No hay ninguna forma De solucionarlo No hay ninguna forma De evitarlo Y estás orgulloso De eso Por ¿Por qué me estoy encargando De ti De todas formas No tenía que haberte Comprado esto Guárdatelo ¿Vale? Es tu propio móvil He entrado en la era De la información Nos preocuparíamos Si no pudiéramos Contactar contigo Es solamente un modelo Barato para niños Sin embargo Gracias Yosuke Para usarlo tienes que pulsar Este botón Déjalo Mira Te mostraré Como uso Como uso el mío Has pulsado solo un botón Es imposible Has tenido que tener El número guardado en memoria Teddy Es imposible que tenga El número guardado en memoria No le estás explicando nada No lo está cogiendo Está lloviendo ahora mismo Así que voy a recordarle Sobre el canal de medianoche ¿No él lo oye Porque está afuera? Quiero ir a Casa de Nana-chan Prometí que jugaría Con ella un montón No vas a ir Y ve y pon esos Snacks O aperitivos De vuelta Ya es hora de cenar Así que Guárdalos para tu próxima visita Oh ya lo entiendo Si está afuera Significa que Nana-chan Está sola en casa Definitivamente Significa que Nana-ko Está sola en casa A estas alturas Es imposible No juntar Los puntos Y ver dónde va esto Me siento Val Pensando que estará sola En casa Podríamos ir a llevarle Algo de cena Porfa 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 Genial Eres tan maduro Yosuke Mi corazón Se saltó un latido Por tu Eh Por tu reflexividad Pero por pensar en los demás Espera un momento Intenta de llamar otra vez Todavía no lo coge Todavía no lo coge Oh Duh Olvide llamar a su casa Hola Hey Nana-ko-chan Hey Nana-ko-chan Eh ¿Está tu hermano en casa? No No Recibió una carta extraña Y papá la vio Y se puso furioso Se llevó al hermano mayor A la estación de policía Espera, espera, ¿qué? ¿Se lo llevó a la estación de policía? Espera, espera, ¿qué? ¿Se lo llevó a la estación de policía? Deja de hablar y déjame hablar también Buenas noches Buenas noches Este es tu Teddy Al habla Contémonos y comemos Snacks otra vez Una carta extraña Iremos a ver a tu hermano y a tu padre Así que no te preocupes, ¿vale? Espera, ¿era otra carta de aviso? ¿Recibió una segunda? ¿Y Dojima lo vio y así que le llevó a la estación? Teddy, dame el teléfono Tengo que llamar a los otros Porque Josuke no deduce tampoco que va a da igual Mientras tanto, en una habitación en la estación de policía Seguimos no metiendo manos en cosas El tiempo pasa lentamente Túmate en la cama ya que estás Y total no vas a hacer nada En medianoche Hombre, mira, una televisión Debe ser que no está en un sitio primordial Para ver Y que no lo habíamos visto hasta ahora Y pues no hemos metido la mano Está lloviendo fuera Todo Todo el juego se centra en torno a la figura de la televisión No es posible que no Entres en una habitación Y no veas que hay una televisión lo primero A estas alturas Está lloviendo fuera Cuando viniste aquí Algo puede que aparezca en el canal de medianoche Algo ha aparecido Está borroso Pero puedes ver una pequeña silueta Es una chica Probablemente alguien de la escuela elemental Es Nanako No me jodas De verdad No la puedes ver claramente Pero no hay ninguna forma De que pudieras confundir a Nanako Salvo ayer Cuando la confundiste Con Quien sabe Me saltó una frase A quien ves todos los días Nanako está en el canal de medianoche Tu tío Dojima Te quitó el móvil No hay forma de que puedas contactar Con tus amigos ahora mismo Es que esto se venía a kilómetros Pero vamos De lejos Mientras tanto en otra parte Pobrecita Te pondré Te relajaré Te pondré Te calmaré pronto Hemos deducido a alguien Antes de que aparezca claramente La segunda vez Y cuando ya hace demasiado tarde Mientras tanto En el camino Que lleva En la carretera que lleva A la residencia de Dojima ¿No era Nanako-chan En el canal de medianoche ahora? ¿Cómo puede ser ella? Sé lo que estás pensando Pero Nanako-chan Entra dentro del patrón No Se la vio Pero se le aholló ¿Qué? ¿Recuerdas al político Que visitó una escuela local Y hizo Y entró en las noticias Apareció en las noticias Varias veces En esas entrevistas Siempre citaba A un estudiante en particular Con quien habló En esas entrevistas Siempre citaba A un estudiante en particular La cría se volvió Conocida Mientras Permanecía en anonimato Esa chica Era Nanako-chan Una reportera O reportero Que se interesó en esto Sacó Su foto Y entrevista Utilizando su auténtico nombre En el periódico De Esta Noche Pero aún Aún antes de eso Esto es un pueblo Pequeño Y rural Su identidad Ha tenido que estar Circulando Durante algún tiempo Aunque ninguno De nosotros Hayamos oído Nada sobre ello Oh Dios mío Tendría que haberme dado cuenta Mucho antes Definitivamente Tú Y no solamente tú Buen trabajo detective Por cierto Pero estaba Empeñada en la idea De que la gente Tenía que mostrarse En televisión No se me ocurrió Que esto podría Calificar Recualificar Podría valer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nanako-chan está en casa Ahora mismo ¿Verdad? Estoy de camino Ahí Mientras hablamos Para vigilarla Yusuke senpai Se dirige a la estación De policía Dijo que Llamaría a Kanji-kun También Le explicarán La situación Allí Está bien Me uniré a ellos Ahora mismo Y le haré saber A Yukiko Y a Rise-chan También Sí Por favor Hazlo Es el camino infinito Ha cogido la peor parte Para llegar a casa Si es que no sabe Que ese camino es infinito Y dura lo que quiera Un rato después En una habitación En la estación de policía Seguimos haciendo nada Ah No hemos cambiado de sitio Ah ¿Qué estáis haciendo aquí? Ey ¿Qué creéis que estéis haciendo? No dije que podéis entrar aquí Bastante lejos han llegado ya Nanako-chan Nanako-chan ha desaparecido ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Naoto está en el teléfono Llamando desde Casa de Nanako-chan Quiero decir Tu casa ¿Sirogane? ¿Estás ahí? ¿Qué diablos está pasando? ¿Sirogane? ¿Estás ahí? ¿Qué demonios está pasando? La puerta no estaba cerrada Pero estaba Se supone que Adachi delante Vigilando la puerta Lo ha dicho ¿Sirogane? ¿Estás ahí? ¿Qué demonios está pasando? Estoy en tu casa ahora mismo La puerta principal está abierta No hay nadie dentro Me temo que Nanako-chan Ha sido secuestrada Por nuestro asesino en serie Tenías que saberlo ¿Verdad, Dojima-san? El caso no ha terminado Esta es El centro de Atención al cliente De KJ Sea lo que sea KJ El número al que has llamado No está disponible Ahora mismo El teléfono puede que haya sido apagado O esté fuera de nuestra ley de servicio Ha llamado a casa Desde donde ya estaba hablando Naoto o algo Para comprobar que definitivamente está ahí Nanako Dojima-san Dojima-san ¿Es esto cierto? ¿Ha sido Nanako realmente? ¿Es esto cierto? ¿Ha sido Nanako realmente? ¿Es cierto? Puntos suspensivos Tenemos que darnos prisa ¿Quieres una persona? Mira, puedo meter la mano en la televisión Uh, a lo mejor tenía que haberlo hecho antes Uh, tampoco lo voy a hacer ahora Es cierto Puntos suspensivos O tenemos que darnos prisa En otras personas Adultos Podían ser parte del equipo ¿Por qué a partir del 3 Dejó de hacerse? Podría ser interesante también Deberían probarlo Y en el quinto No tiene pinta De que vayan a meter adultos Tampoco En el equipo Es cierto Puntos suspensivos Tenemos que apresurarnos Pero no Dojima no es Chiquillo y seduto No puede tener personas Oh, tío Tenemos que darnos prisa ¿Por qué? ¿Por qué Nanako? ¿Por qué Nanako? Es probablemente porque Los medios Y porque no subimos a nivel 10 Solo está a nivel 7 Por Dios ¿Cómo es posible esto? Probablemente porque los medios ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? División de tráfico Ota hablando Ota habla Ha habido un secuestro Lleva Saca A tus hombres Inmediatamente Empieza poniendo Puntos de control Alrededor de De la autopista Puntos de control ¿Podrías explicarme La situación un poco más? Deja de Agarrarte Pero no puede significar Agarrarte Ponte a ello La víctima es una Niña de 7 años Mi hija ¿Tu hija? Espera ¿Qué hay de la escena del crimen? ¿Qué te hace pensar Que esto es un secuestro? Eso Mira, esto puede estar conectado Con ese caso Múltiple de asesinato ¿Conectado? Pero si atrapamos al asesino ¿Cuánto tiempo ha estado Desaparecida? ¿Ha recibido alguna Nota o Carta de secuestro? No, permítase No hay tiempo Para esto ahora Está bien Intentaré contactar Con cada uno De los departamentos Al tío le daba igual La nota ese Aunque le digas Que esto está conectado Con los asesinatos No podemos demostrarlo Todo el mundo En el cuerpo Piensa que el caso Ha terminado Y Y ya está ¿Dónde vas? Voy a ir a buscar A mi hija Si esto está conectado Con el caso De los asesinatos Los superiores No aceptarán Los hechos Hasta que sea demasiado tarde No pienso esperar A esos payasos ¿Pero tienes acaso Alguna idea O pista De quien se la llevó? Se utilizaron un coche No hay forma Calla Por eso me estoy apresurando Corre Dojima No habrá cerrado Por fuera ¿Verdad? Dojima Se fue Por su cuenta No hay que ser No hay que ser